La Reina Grupera Fue una de las primeras mujeres nominadas al Latin Grammy en su edición inaugural Y esta noche aquí nominada por su álbum Loca de Amar Con ustedes, Ana Bárbara Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo Vendría con el alma y no volvió Desapareció Ni huellas dejó Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De amor De amor De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor Alguna curación Alguna curación Pa' que no muriera De amor De amor De pena Murió ¡Oh, oh, oh, oh! Siguiéndome en las huellas Escondida Y el corazón No espera En tu desesperada Yo busco en todas partes Tus besos De su espalda Loca Que a mí me digas loca Se mira y no se toca Lo solo mío Lo solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer Cuando está ahí Lo solo mío Loca Que a mí me digas loca Se mira y no se toca Loca Lo solo mío Lo solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer Cuando está ahí Lo solo mío Presentando la siguiente categoría Él es cantante Compositor Y ha creado Grandes éxitos Para Mark Henton